hola leo cómo te encuentras vamos a ver cómo van a estar las energías para ti en esta semana que empieza a transcurrir muchísimas gracias por conectar tu energía guau tenemos la carta del colgado para comenzar leo va a haber un estancamiento por ahí y tienes que ver las cosas desde una diferente perspectiva para que puedas avanzar también esta carta es la cara la carta del auto sacrificio de quedarse estancado por no cambiar las ideas por aferrarse a ciertos patrones entonces vamos a ver algo más para ti en la cuestión laboral leo te auto saboteas completamente veo pensamientos negativos falta de fe en ti para avanzar tienes que hacer cambios para que se dé la transformación dos veces el colgado si tú no cambias la manera en que hacer las cosas si tú no cambias tu forma de pensar vas a seguir auto saboteando y deteniendo las cosas miedos inseguridades atraso si estás en una negociación firmando algún contrato o queriendo hacer un gran cambio laboral las cartas te dicen analiza medita observa muy bien antes de hacer ese cambio tienes que actuar con muchísima sabiduría el ermitaño y la suma sacerdotisa nos hablan de meditación de trabajo interior de estudiar de sabiduría sólo así tus finanzas se van a desbloquear pero esta semana tómate las cosas con calma porque no se ven grandes cambios laborales y mucho cuidadito con firmar contratos leo solteros tienen que hacer un esfuerzo ustedes merecen el amor deben de respetar las etapas que deben de pasar con esa persona que vayan a conocer pero tienen que hacer un esfuerzo abrirse a las posibilidades vamos a ver para los que están en pareja una carta para ustedes bueno se vinieron dos cartas para ustedes para los que están en pareja vienen buenos momentos de prosperidad de gozo de pasarla súper bien cambios positivos para ustedes salgan de la monotonía veamos un mensaje más para ustedes sabiduría compromisos acuerdos soluciones amor verdadero cuidado con los dimes y directes con los chismes con las traiciones tienen que actuar de una manera muy sabia guardar la información confidencial no hablar de todo lo que les pasa y van a poder echar raíces van a poder tener estabilidad siempre y cuando trabajen con mucha inteligencia veo gente hablando más de ustedes y queriéndolos engañar o un fraude por ahí pues tengan muchísimo cuidado cuidan muchísimo su energía leo espero que esta semana sea una grandiosa semana y es una semana de meditación de pensarse bien las cosas hasta la próxima y y y y y y y